Hola chicas, hoy estoy súper emocionada porque os traigo una súper rutina que combina ejercicios de fuerza para aumentar glúteos y conseguir unos glúteos redondos y firmes con ejercicios de cardio HIIT para quemar grasa, tonificar y eliminar la flacidez y celulitis. Haz esta rutina por 15 días si quieres conseguir esos glúteos de melocotón a la vez que quemamos grasa en todo el cuerpo. Recordad que los 15 días no son seguidos sino intercalados con día de por medio de descanso para dejar reposo para las fibras musculares. Para la rutina solo vais a necesitar una silla cualquiera que tengáis por casa y una banda elástica que no es obligatoria pero sí muy muy recomendable porque va a intensificar la rutina muchísimo. Esos glúteos van a quemar, pero os aseguro que valdrá la pena por esos mega resultados. ¡Vamos con ello! Vale chicas, vamos a empezar. Estoy nerviosa porque os aseguro que esto va a quemar, pero estamos juntas en esto, ¿sí? Vamos con ello. Vamos a empezar con una activación. Ya sabéis, como siempre empezamos a activar los glúteos. Vamos a hacer los ejercicios de pie porque me parece más intenso, pero si queréis podéis hacerlo en el suelo también, en estos típicos ejercicios de activación, ¿vale? Vamos con ello. Luego vamos con la parte de cardio y luego terminamos con glúteos otra vez. De nuevo glúteos, cardio, glúteos. Nos ponemos una bandita por encima de las rodillas, ¿sí? Por aquí. Venga. Vamos aquí. Sentimos los glúteos, ¿sí? Conexión mente-músculo. ¿Veis cómo paro ahí arriba y bajo despacio? Controlamos cada movimiento. Depende de vosotras sentir los glúteos. Venga. Descansar. Muy bien. Sujeto aquí. No hay descanso. Pulso. No hay descanso. Vale. A continuación seguimos con la misma pierna. Yo me voy a cambiar de lado solo para que lo veáis mejor. Muy bien. Seguimos ahí, ¿vale? Con la misma pierna. Ahora, de atrás hacia adelante. Como quema, ¿eh? Venga, empuja bien ahí. Sentir el glúteo. ¡Venga! Muy bien. Sujeto ahí la contracción. Ahora, abro aquí. Abro. Venga. ¡Uf! Como quemar. Muy bien. Vamos a intentar pulso la raíz, ¿sí, chicas? Venga. Pulso. Pulso. Espalda recta. Podéis quitaros la banda para hacerlo un poco menos mortal. Sujeto ahí. Me pongo la banda otra vez. Último ejercicio con la derecha. Abro. Y hacia atrás. Venga. 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 Muy bien. Vamos a ir por la otra pierna. Todos los mismos ejercicios. Con la izquierda en mi caso. Vamos. Vamos a ir por la otra pierna. », wow. U appreci Lindley. No. Vamos a ir. 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 Projeto ahí, no hacemos descanso, doblo y voy a pulsar, este ejercicio es genial para sentir el glúteo ahí, esa conexión mente-músculo, bien, seguimos con la izquierda, solo que yo me cambie de nada, venga hija, se te duele, de verdad, que yo también estoy sufriendo, pero yo no paro, tú tampoco, muy bien, aquí en el lateral, sentís los glúteos, muy importante, no descansen tres, siempre pendientes de ese glúteo. Muy bien, quito banda, podéis mantenerla si sois unas máquinas absolutas. Aquí movimientos más cortitos, venga que no queda nada, hacemos este, luego queda uno más y vamos con cardio, ¿sí? Que no sé yo si nos motiva mucho porque el cardio a mí como que, pero bueno, hay que hacerlo, ¿sí? Muy bien. ¡Oh! Vamos, último ejercicio. Más máquinas. No se va a poner ese pompis. Abro ahí y atrás, empujo. Abro ahí y empujo atrás. Venga toda vuestra fuerza en el glúteo, siempre en tensión. Vamos. Quitamos ahora la silla. Y la banda también. Mirad qué maja estoy, que os estoy dejando diez segundos de descanso. Vamos con cardio, chicas. ¡Qué nivel! Típico ejercicio de cardio, intentamos subir ahí rodillas rodillas a tope. Muy bien. No voy a hablar mucho porque, si no me muero. Suscribete. Típico ejercicio de cardio. Te va a bajar. Te va a bajar. Le piso. Te va. Te va a bajar. Te va a bajar aquí. Te va a bajar. Lo que pasa también. Te va a bajar, me muero. muy bien maquinas pesen los talones y nos mantenemos ahí cuatro saltitos pesen los talones y encima de los brutos repito vale este ejercicio me mata las piernas vamos con uno divertido intentamos ahí empujar con nuestra fuerza en el glúteo peso delante en este talón usamos los brazos muy bien el otro lado nos vemos en el video vamos a ver si nos podemos ver que todo hemos podido esconder vendiste sed Pulso 3, 4. ¡Ah! Esas piernas. ¡Muy bien! Glutos en llamas, chicas. Quiero que los sintáis ahí. ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora, salto aquí. Cinco y subo. Venga, tres, cuatro, uff, la otra pierna. Pociona abdomen. Pociona abdomen. Venga, sujeto aquí. Vale, la otra pierna. Quiero que tiréis el glúteo ahí. Tirad ahí los glúteos, ¿sí? Muy bien. Otra pierna. Otra pierna. Uh, venga. Sujeto ahí. Vamos con nuestro último ejercicio de cardio. Venga, lo más profundo ahí. Y salto. Y salto. Intenta ir lo más abajo posible y peso los talones. Podéis sujetar aquí la mano. Sentir los glúteos. Sujeta ahí. Venga. 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 No paréis. Te estoy viendo. Ahora, cogemos nuestra silla, ¿sí? Cogemos nuestra silla. Y cogemos nuestra banda. Tengo que sentir ahí los glúteos. Y cogemos nuestra silla. Sujeta aquí. Tira de las rodillas hacia los laterales. Sujeta ahí. Sujeto. Muy bien. Ahora vamos solo con una pierna. Quiero que sintáis el flúteo. Apoyo en el talón. ¿Veis cómo suje todavía antes de bajar? Muy bien. Vamos con la otra pierna. Venga, tira de las rodillas hacia arriba. Sujeto ahí. Sujeto. Ahora voy abriendo. Pongo la banda más cerca de las rodillas y voy abriendo aquí. Abro, abro. Poned las manos aquí. Os aseguro que os va a ayudar a sentir los glúteos. Abro, abro, abro. Sujeto la contracción aquí y cierro despacio. Sujeto, cierro despacio. Abro, abro. Vale. Mantengo aquí abierto. No hay descanso. Sujeto. Sujeto aquí abierto. Tira de la banda. Abro, abro, abro. Abro, abro. Abro, abro. Abro, abro, abro. Abro, 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 abro. Abro, abro, abro. Abro, abro, abro. Muy bien. Vamos a poner aquí. Abro, abro, abro. Como estoy sudando. Tiro el glúteo. Tiro el glúteo. Tiro el glúteo y pulsamos cinco veces bajo. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Bajo. Peso en el talón de aquí de delante. No me apoyo en la silla. Es solo para no perder el equilibrio. Un, dos, tres, cuatro, cinco. 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 Sujeto aquí. Sujeto aquí. Sujeto aquí. Repito. Sujetado ahí arriba lo máximo posible. Aquí. Sujeto y tiro hacia arriba. No, hay que esforzarse, chicas. Sin esfuerzo. No hay ganancias. No hay éxito. Gracias por venir a mi TikTok. Sujeto ahí empujo. Vale. Cambio de pierna. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cinco. ¡Ay, Dios, cómo duele! Recordad que el peso se mantiene en el talón de delante Sentimos este glúteo también ¡No hay descanso! ¡Ay! Repito ¡Venga! Me gusta repetir ejercicios porque como que ya le habéis pillado el truco la primera vez Y entonces la segunda ya machacáis Muy bien, venga Esto de mover las sillas no es necesario, es que yo soy muy fruta Vale, vamos a bajar abajo Vamos a hacer puentes, creo que a todo el mundo le gustan los puentes Y si no te gustan, tienes un problema No, era mal Aquí hay libertad A mí me encantan los puentes Trabajamos glúteos a tope Tiramos de las rodillas Glúteos súper apretados durante todo el recorrido Ya sabéis el truco Imaginaos que tenéis una hoja de papel aquí Entre las caigas Entonces apretamos para que no se caiga Sujeto ahí arriba y bajo despacio Y empujo Y bajo despacio Y empujo No bajo Descanso De 10 segundos Seguimos A veces el descanso es más difícil que el propio ejercicio Peso en los talones Abro rodillas Yo lo recuerdo Que luego se os olvide Estoy chorreando con un pollo No sé vosotras Concentraros en los glúteos No os desconcentréis Sujetamos ahí arriba Y apretamos los glúteos Rotamos Vale, ahora pulsamos Esto ya no me gusta tanto Tiramos con los glúteos No con la espalda Que eso estoy viendo Y no os olvidéis de tirar de rodillas hacia los laterales Que también os estoy viendo Me da la impresión de que cada vez cablo más Tendría que empezar a callar un poco Venga, pulso Pulso Y sujeto ahí arriba Vamos Sujeto Sujeto No queda nada No queda nada Sujeto ahí arriba Y lo que vamos a hacer Es abrir ¿Sí? Venga Abrimos ¡Qué guay! Abrimos Aquí es donde estamos trabajando La parte lateral de los glúteos Redondeamos estas caderas Esa figura de reloj de arena Abro Mantengo ahí abierto Y cierro despacio Ya sabéis A mí no me gustan los movimientos Rápidos Rápidos Lento Y controlado Estoy por ahí abriendo Como si no hubiese un mañana Sujeto Aprieto Aprieto Vale Vamos con uno muy divertido Que es Levanto 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 Si necesitáis Poneros una toalla Si se os clama aquí la peli Yo debería haberme puesto una toalla Pero se me ha tirado Y no voy a parar ahora Así que Venga Tira hacia arriba Tira hacia arriba Este duele Si lo apretáis bien Duele Muy bien Seguimos Vamos a repetir ese ejercicio Me voy a dejar Me voy a dejar esto un poco Es que me da la peli Levanto Levanto Tiro de las bravas Venga Apretamos ahí Intentamos No bajar abajo No descansar ¿Vale? Sé que Podéis tentaros Pero intentad No descansar abajo Siempre la tensión Hay en el ritmo Dios Como arriba Vamos ¿Cuál es el último ejercicio? Lo prometo Lo prometo que es el último ejercicio Vamos a subentar arriba Venga Estamos juntas en esto Podéis estirar aquí Estamos juntas ¿Vale? Yo prometo Que no voy a bajar Si yo prometo Eso Tú tampoco vas a bajar Venga Venga Acabamos por la mitad 10 segundos más Y hemos terminado Con Esta tortura Venga Yo no estoy bajando Lo prometido Es deuda Muy bien Si te ha gustado La rutina Y tus glúteos Están en llamas No te vayas Sin antes Darle like al video Y dejarme Un comentario Con que tal has llevado La rutina Y peticiones Y peticiones Para próximas rutinas Suscríbete al canal Y activa esa campanita Para no perderte Las notificaciones Cada vez que subo Un nuevo video Todas las semanas Link en la cajita De descripción A mis malas favoritas Te vienen 3 en el pack De 3 resistencias Diferentes Yo aquí he usado La intermedia Espero que te haya encantado Esta rutina Si haces el reto De 15 días Asiéndrate De dejar en los comentarios Que tal te va Y así creamos Un ambiente Un espacio Motivador En los comentarios Asegúrate De seguirme En Instagram Y seguirme En TikTok Donde subo contenido Todos los días No te lo quieres perder Y en Instagram Subo calendarios De ejercicio En casa Todos los domingos Totalmente gratis Para que consigas Tus objetivos fitness Desde casa